Bueno, viejo, ¿y vos qué onda? ¿Te gusta o te vas a regalar una foto pelada? ¡Volta, viejo! Necesitas arruinar el público. Ustedes no querés trabajar, hijo de puta. No querés trabajar, al fin querés que te mantenga. ¡Vamos a la venta, viejo! ¡No! Oye, parece que es puro cotorro. ¡Ay, ay, ay! Pero para que la chica, para que se vea en mis pies. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué? Pero así me quieren burlar. ¡Agua, agua! ¡Adi, ay, ay! ¡Qué chico de texto, señores! ¡Incredible! ¡Adi, ay! ¡Adi! ¡Adi! ¡Suscríbete! ¡Adi! ¡Adi, ay! ¡Adi! ¡Adi, ay! ¡Adi, ay! ¡Adi, ay! ¡Adi! ¡Adi, ay! ¡Adi, ay! y y y y y y y y y ah 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 para allá ah ah no ah 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 ¡Mula! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ese es lo único de mierda! ¡No le digas mula, hombre! ¡Dice mula, hombre! ¡Ya la vamos a partir! ¡Ya la viene con el planta! ¡Es la atan! ¡¿Qué?! ¡Ey! ¡Mayores! ¡Un pollo! ¡No le digas mula, hombre! ¡Mula, dice usted! ¡Mula! ¡Mula! ¡Mula, le está chidiéndole! ¡Mula, le está chidiéndole! ¡Ah! ¡Ay, que le vaya bien el tapo! ¡No! ¡No! ¡Mira la agua! Bueno, ahorita va a Tiling ahí, allá la rebusta, ahí, a vender las bolsitas que vende, las bolsas de basura, así que ahí va a Tiling ahorita. Así que compartan, denle like, y el que no te ha suscrito, y suscríbase aquí al canal de LUCYRCV. Así que aquí continúa, hoy el video, y bendiciones también, ahí para todos ustedes, inscriptores. ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!